¡Eh! 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 ¡Ándale, ándale, paisanos! ¡A bailar a mi prima! ¡Eh! 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 Yo soy el piperito, pero soy muy bonito A veces por mi sabor, que me sienta que me iré a la llanita Yo soy el piperito, pero soy muy bonito A veces por mi sabor, que me sienta que me iré a la llanita Que me iré a la guayagua Piperito, que me iré a la guayagua Piperito, soy el hombre que es la skinny Piperito, que me sigue las mujeres Piperito, ay, yo tengo otros dos del año Mucho menos merced de bien Ay, apenas tengo un volvá Y me lo compré para ti Ay, yo tengo otros dos del año Mucho menos merced de bien Ay, apenas tengo un volvá Y me lo compré para ti Que me iré a la guayagua Piperito, que me iré a la guayagua Piperito, soy el hombre que es la skinny Piperito, que me siguen las mujeres Piperito, ay, yo tengo un volvá Otra Isa, Isa Velázquez Recordando A bailar Castillo Fé 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 Andale, andale Nos vemos en la gente lenta de Cobulco De mi amigo Don Santo de la Cruz Allí para Juan Francisco de la Tor Ré Salí Si nos da ¡Eh! 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 Las mujeres todas, que usan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas se generan Todas se generan Todas se generan Todas se generan Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una linda, como sea Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una borracha, como sea Y comienza el desfile de las viejas Aquí está el rematante, las rellenitas Las flaquitas y la cuarita Yo también con Fernando, allá de Estados Unidos Familia Radio Solís When I sing it Las mujeres todas, que usan, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas se generan Todas se generan Todas se generan Todas se generan Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una linda, como sea Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una borracha, como sea Y como sea, como sea Como sea Gordita, flaquita, borracha Canchita Troncuras Troncuras también, como sea Tóxicas ¡Hey! 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 Policía Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una linda, como sea Una alta, una vaca, una gorriz, como sea Una güera, una alera, una borracha, como sea Amigo, Marcos Nat El Otsumani, queso Rija con chumbia Jorge, Radio Solís Salud Familia, Juanito Eso Mi gallina se me está cacaraqueando Pon un huevo a la caca cacaraqueando Mi gallina se me está cacaraqueando Pon un huevo a la caca cacaraqueando Ahí en las gallinas de Miguel Ángel Aguilar Marcos Chip Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ahí para José Castro Mejía Eso Y así se baila Reducción en Saban Adelé, eso Jajita TV La producción de la chivita Mi gallina se me está cacaraqueando Pon un huevo a la caca cacaraqueando Mi gallina se me está cacaraqueando Pon un huevo a la caca cacaraqueando Ahí en para el video A Juanito Allá en todos los sonidos Es parte de su hermano por acá Ahí para el sitio Ahí para el famoso terror Arriba la familia De Gierrez De Gornio Dentro de la congres GPP En la gente de Chia Y sigue Pablo Mi gallina se va a cacaraqueando Uno cojo a la cacaraqueando Mi gallina se va a cacaraqueando Uno cojo a la cacaraqueando Ahora vamos, contadito, bam, bam La familia Gámez ¿Dónde están los que están bailando? Ya quiero ver con las manos arriba Con las manos arriba Todas las parejas Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba las chelas Arriba la cerveza, arriba la cerveza Arriba la cerveza La guitarra es como la mujer, si no la toga no suena Si a la guitarra le toca la suena, si a la mujer tocale la siena La guitarra es como la mujer, si no la toga no suena Si a la guitarra le toca la suena, si a la mujer tocale la siena La guitarra es como la mujer, si no la toga no suena La guitarra es como la mujer, si no la toga no suena ¡Gracias!